Y ya abren las compuertas y están en carreras alías a la delantera los primeros setenta y cinco metros despega un cuerpo, cuerpo y medio ahora. Mi Pradera para el segundo lugar a dos, para el tercero adentro Wendy Pratt muy cerca a medio de ella Miss Alexandra al pescuezo. En el quinto lugar Diana Mercedes, última par de cuerpos queda Amparito Bella. Ya comienzan a doblar la primera curva, alías se despega con tres cuerpos en la delantera. Mi Pradera para el segundo lugar a unos trece, en el tercero está Wendy Pratt. En los mil doscientos metros alías, solo cuerpo y medio, se acerca en la segunda posición. Mi Pradera si entran en la recta lejana, cuatro cuerpos más atrás. En el tercero está Wendy Pratt, a ocho para el cuarto luchan Miss Alexandra y Diana Mercedes, última par de cuerpos sigue Amparito Bella. Cuando van al poste de los ochocientos, mi Pradera adelanta fuera y pasa por medio cuerpo a la delantera. Alías en el segundo lugar a dos, Wendy Pratt se acerca ahora rápidamente desde el tercero. Cuando van a los seiscientos finales, mi Pradera pescuezo en la delantera, Wendy Pratt ataca afuera, mi Pradera mantiene la cabeza al frente en los quinientos a unos seis, siete. Ahora se aleja Alías en la tercera posición en los cuatrocientos finales, mi Pradera despega medio cuerpo, Wendy Pratt afuera insiste en el segundo, el resto ya no cuenta la lucha bárbara. Mi Pradera adentro, Wendy Pratt afuera, aquí en los doscientos, mi Pradera cabeza al frente, Wendy Pratt sigue insistiéndose en pareja, aquí en los cien metros finales, mi Pradera adentro, Wendy Pratt afuera, los cinco al frente, mi Pradera ataca, Wendy Pratt por cabeza, Wendy Pratt ganó por el pescuezo segundo, mi Pradera. Qué gran carrera para el tercero, Amparito Bella, más de doce cuerpos detrás, luego Alías con Diana Mercedes y Mija Alexandra en las últimas posiciones.